Pues venga, vamos a ponernos manos a la obra, que cuando antes empecemos, antes terminaremos y nos lo trapiñamos. Ingredientes para nuestra primera receta. Tenemos aquí 600 gramos de carne picada. Hemos hecho 400 de ternera, de aguja de ternera para ser concretos, y 200 de cabeza de cerdo que le va a aportar el toque jugosito. Tenemos también un golpecito de salsa perrins, un huevo, comino, orégano, salsa jarissa, jarissa paredes para ser exactos, mostaza crema y salsa barbacoa. Con eso le vamos a dar un toquecito maravilloso a nuestra carne, que se convertirá en carne especiada. Queso en mental, que combinará las mil maravillas y formará un corazón de queso fundente que vamos a flipar. Y luego tenemos por aquí 200 gramos de un arroz de grano largo, puede ser thai, jazmín, basmati, todos estos arroces, y tenemos también 350 gramos de caldo de verduras, no llega a ser ni el doble. Cilantro, tallo de cebolleta, sésamo, poquito más nos hace falta para hacer una receta de verdad, que va a ser tremenda. Me encanta esta receta, ya no solo por lo rica que está, sino por la filosofía y por el aspecto. Lo primero de todo, me voy a poner un guante, porque llevo tirita. Si no hubiese tirita en mi dedo, con la mano limpia, directamente amasaría la carne. Pero como llevo tirita, pues oye, a ver si voy a dejar la carne picada con tirita, o sea que sería un fallo imperdonable. Y muy desagradable, además. Ponemos a nuestra carne, la vamos a especiar. ¿Y qué le vamos a poner? Salsa barbacoa. Una cucharada de salsa barbacoa, que ya sabéis que nos encanta para acompañar. No para embadurnar, no para bañar, sino simplemente para dar toquecitos en otras salsas, en adobos, en marinadas. Nos gusta mucho el toque que deja. El abuso de la salsa barbacoa, está claro que se come el sabor de todo, pero un toquecico a mí me gusta. Salsa Perrins, o Worcestershire, como queráis pronunciarlo, si tenéis habilidad para los idiomas como yo, podéis decirlo así. Un huevo. Perfecto. Le ponemos semillas de comino, pero semillas no molido, que así peta en la boca cada vez que masticas una semillita. Más o menos 45 semillas he puesto, así en modo Rheinman. Le ponemos también, os acordáis de Rheinman, ¿eh? Qué peliculón. Cuando se caían los palillos al suelo, me parece, y recordaba cuántos palillos eran. 517. Y luego los contaba Tom Cruise y efectivamente 517 palillos. Aquella escena se me quedó grabada. Y luego cuando estábamos trabajando en las cocinas muchas veces y se nos caía algo, pues hacíamos todos el Rheinman. Y se caía, pues yo que sé, un paquete de arroz, dos mil granos de arroz. Nos echamos unas risicas. Así somos en la cocina. Mostaza crema, orégano, toquecito de orégano y jarissa. Este picante maravilloso en formato dentífrico, que son chiles encurtidos con alguna especia. Principalmente comino y depende de la mezcla algunos otros y que me encanta. Le vamos a poner un toquecito nada más. No queremos una carne picante, pero sí que dejé un calorcito. Además de todo esto le ponemos sal. Parece mucha, pero es que hay una buena cantidad de carne. Y pimienta negra en la medida de la pera limonera, como si no hubiese un mañana. Una vez más le damos candela. Muy bien. Y una vez que tenemos todo esto, nos queda un trabajo muy relajante. Y es el de amasar. Lo dicho, si tenéis la mano entera y limpia, pues entonces amasar tranquilamente. Déjate una libre. Si te llaman al telefonillo para entregarte algún paquete, puedes cogerlo tranquilamente. Porque si no, ala, me lavo, tal, no sé qué. El repartidor ya se ha ido y pone que no estás en casa. Y ya no te lo dan hasta pasado mañana. Así que déjate una mano libre, ve amasando y que esto se quede muy bien unificado. Escuchad. A mí me relaja. Es ASMR. Uy, es que te quedas sopi instante haciendo esto. De verdad que es una tarea relajante como pocas. Una vez que hemos unificado todo, lo que vamos a hacer, guante fuera, ahora sí que sí, al reciclaje. Y vamos a disponer nuestra brocheta rellena de queso. La técnica es súper sencilla. Cogemos un queso en taco. Puede ser cheddar, puede ser enmental, puede ser, se me ocurre, mozzarella seca o provolone, cualquiera de estos quesos. Y lo que vamos a hacer es cortar bastones gruesos, cuatro lingotes de queso enmental, que por cierto, una vez más, desmentimos que el queso grullere sea el de los agujeros, que es algo que se ve mucho en los dibujos animados, tomiller y todas estas cosas, ¿no? El queso con agujeros es el enmental. Ahí lo tenéis, para probar el enmental. Muy bien, cogemos las brocheticas y atravesamos, así con arte y con salero, intentando que salga por el centro, los lingotes de queso. Uno, dos por aquí. Venga, y con esto nos vamos a apañar de momento, luego sigo con estos. ¿Cómo vamos a rellenarlas para que queden bien? Es muy sencillo, nos tenemos que ayudar, una vez más, de uno de los grandes inventos de la cocina, el papel film. La de cosas que se puede hacer con esto, cocinar, dar forma, embutir, envasar... Hoy vamos a embutir, porque lo que vamos a hacer es un embutido, en realidad. Embutido, pues, si te lo paras a pensar, viene del verbo embutir, apretar algo, prensar algo. Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer, embutir nuestra carne especiada y además con eso aprovechamos y la rellenamos de queso. Cogemos una buena porción de la carne, que está muy bien amasadita, como podéis comprobar. Extendemos más o menos lo que sería una ración, pues 150 gramos de carne, así, a ojímetro, tampoco hace falta pesarlo. Lo importante es que haya suficiente cantidad para que envuelva al lingote de queso. Así que poned cantidad, más o menos, aquí hay 175 gramos de carne, 150, por ahí anda. Yo me apaño con eso. Visualmente digo, ¿esto me lo comería? Sí, tranquilamente. Cogemos también por aquí y ponemos la brocheta bastante centradita, que nos quede el lingote en el centro. Y ahora, para dar la forma, lo que hacemos es coger, enrollar y prensar. Prensamos de manera que el lingote quede completamente enterrado. Todavía no tiene una forma chula, pero esperaos que esto no he hecho sino empezar, que es una expresión que me encanta decir. Cortamos el papel film y una vez que tenemos esto nos vamos a coger por un lado y por otro el sobrante de papel film y empezamos a girar, a retorcer una mano en un sentido y la otra en el otro. ¿Qué es lo que sucede? Que se forma una especie de caramelo de carne. Caramelo de carne, ¿eh? Pensabais que no oiríais nunca a esto? Pues sí, un caramelo de carne. Y ya tenemos nuestra primera brocheta rellena de queso. Perfecto. Para esto le hace falta un poquito de reposo. Vamos a hacer otra en un momento para que veáis lo sencillo que sea. Repetimos la jugada. Te sacas el papel film encima de la tabla. Ponemos más o menos entre 150 y 175 gramos de carne para que sea de ración. Tú puedes hacerla todo lo grande que quieras, lo que pasa que luego igual no te la acabas. Si no, lo interesante es que cada brocheta se la coma una persona. Así. Ponemos en el centro el lingote. Si queréis con la cuchara ya le vamos dando un poquito de forma a esto. Chinachana, chinachana. Y una vez que tenemos esto un poco cuadrado, envolvemos. Cogemos por acá, le damos la vueltecita, cogemos el papel film y empezamos a girar prensando un poquito. ¿Veis que todavía se ve por aquí el queso? No hay ningún problema. Cuando prensamos esto bien, la carne se reparte sobre el queso y ya desaparece, como estáis viendo. Así que no os preocupéis por eso, que el queso no va a salir y si sale será un hilillo de queso. Delicioso, por cierto, y que visualmente tampoco va a hacer ningún mal. Retorcemos de nuevo un extremo y otro, haciendo la técnica del caramelo, caramelo, caramelo. Me gusta el caramelo. Y lo tenemos. Fíjate qué cucada. Perfecto, ¿verdad? Bueno, pues un poquito de reposo nunca le viene mal a esto. Vamos a meterlo durante aproximadamente media hora en la zona más fría de la nevera. Si es de un día para otro, mejor. Así se puede conservar tranquilamente 24 o 48 horas y luego lo podéis cocinar. Es decir, si tenéis barbacoa, si tenéis alguna celebración, cuidado que esto es un éxito, ¿eh? Y te lo puedes comer en brocheta. Pero es que lo sacas y lo pones en un pan de perrito caliente y también lo flipas. Así que las opciones son múltiples. Nosotros vamos a dejar esto que se asiente y que se embuta. Seguimos con nuestra recetaca y lo que vamos a hacer ahora es atacar con el arroz. Vamos a ir a la par más o menos, con las brochetas y con el arroz. Así que entrecrucemos los argumentos como en una película de Quentin Tarantino y vamos a meter los 350 gramos de caldo de verduras, que puede ser de caldo, de ave, de carne, lo que queráis, y los metemos a calentar en el microondas. Como siempre, por si hay algún despistado todavía, que sepáis que en el microondas es recomendable meter metal, una cuchara para ser exactos, no un tenedor, en los líquidos. Sumergidos en líquido, no metáis una cuchara sin más que entonces la liáis parda. Comunica mejor el calor y hace que se caliente de una forma uniforme los líquidos. Lo ponen en las instrucciones, no me lo he inventado yo, así que si lo ponen en las instrucciones será por algo. Cogemos el arroz de grano largo. Esto es un arroz Thai. Así que vamos a poner aceite de oliva. Vamos a hacerlo tipo pilaf. ¿Qué son los arroces pilaf? Aparte de tener un nombre muy bonito, es un arroz principalmente sé... Bueno, yo creo que ya es internacional, pero proviene de Turquía. Y lo que caracteriza a este arroz es que sofreímos primero el arroz en aceite o en mantequilla y se produce la cocción tapada. De tal manera que con menos caldo cunde el doble y será suficiente para cocer el arroz. A mí es uno de mis arroces favoritos, el arroz pilaf. Se hace en un momentito y, por ejemplo, el arroz a la cubana, plato indispensable en cualquier hogar, pues también en el mío, indispensable. De vez en cuando el arroz a la cubana para los niños que le vuelve loco. Bueno, ya nos pita esto. Vamos a ver si está caliente. A ver... Un poquito más. Me he quedado ahí córtico. Vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle un minutito más para que se caliente bien. Lo que os decía, un arroz a la cubana. La verdad es que el arroz blanco del arroz a la cubana, mira que se queda tristón a veces. Que dices, o le pongo salsa de tomate a esto, o esto no hay quien lo reviva. Y un huevo, y plátano frito, si puede ser, y más cosas, y longaniza. Y al final, pues el arroz pasa a ser lo de menos, pasa a ser un poco para llenar el estómago. Pero el arroz, si se hace bien, es que es el protagonista del plato. Y es lo que intento deciros con esto, que si lo cueces bien, te sale un arroz de flipar. Y nunca más vas a hacer un arroz blanco hervido y tristón para tu arroz a la cubana. Ponemos por aquí, otra vez, repetimos, un poco de jarisa. Esto es opcional totalmente para el arroz a la cubana con niños. Con niños, quiero decir que se lo comen los niños, no que le pongáis niños al arroz a la cubana. Que no es así la receta originaria. Lo que tenéis que hacer es no ponerle y ya está. Pero podéis ponerle los aderezos que queráis. Aquí lo importante es la filosofía de este arroz. Refreímos un poco esto. Esto ahora sí que está caliente. Si fuese un arroz de grano redondo, que también acostumbro a hacer el arroz a la cubana con arroz de grano redondo. Pero como en este caso es arroz de grano largo, le pongo 350 por 200 de arroz. Es decir, no llega al doble. Si fuese de grano redondo, pondría el doble. 400 gramos por 200. Subo el fuego para que arranque el hervor rapidito. Ahí está. Así disuelvo la jarisa. Me gusta pronunciar jarisa porque tiene dos S. Y si son dos S, pues por algo estarán ahí. Así que hay que pronunciarlas. Igual que en mental tiene dos M. Meneamos un poquito y, lo que os decía, el caldo no llevaba sal. Así que le ponemos un poquito de sal, no demasiada. Tapamos. Y más o menos este arroz 10 minutitos le va a costar cocinarse. No más. Estaremos vigilantes. Guíaos sobre todo por el caldo. Pero una vez que el arroz se ha chupado todo el caldo, tenéis que parar ahí la cocción. Me da igual que sean nueve minutos, que sean ocho, porque ya la misión estará cumplida. Y por aquí, mientras tanto, tengo nuestros embutidos campeones. Tenemos que... Esto es lo que más trabajo lleva. Mira. Encontrar un poco el principio del papel film para desenfilmar. Si lo encuentras ya todo es más fácil. Pero al principio igual se te lía un poco la cosa y hay un poco de nervios. Hago un juramento incluso, pero no. Perfecto. Misión cumplida. Esto por acá. Y ponemos aceite de oliva en una bandeja apta para horno. Monta y cabe. Y nos la llevamos para aquí. Perfecto. Y con esto, tres cuartas partes de lo mismo. Intentamos buscar el principio del papel film. El principio del film. Qué bonito. La cocina a veces te da frases que son preciosas. Buscamos el principio del film. Y desenroscamos. ¿Veis? Desde aquí estoy ya un poco más cerca del juramento. Pero no. Creo que lo voy a superar. Sacamos por acá. Ole, ole, ole. Oye, otra opción que tenéis, lo que os he dicho, recordadla. Poner esto en una brochetita. Vamos a quitar un poco por acá. Que recorte. Venga. Sal de aquí. Ponéis esto en un bocata. Quitáis la brocheta. Importante si lo vais a hacer en bocata. Y de esa forma tenéis el mejor perrito caliente del mundo. Caerá otro día en la pera limonera esta receta. ¿Vale? No nos olvidamos de ella. Nos llevamos por acá. Monta y cabe. Además, pincel. Más aceite por arriba. Repartimos con un pincélico para que esto no esté bañado. Que no es una fritura, sino que es un asado. Y nos vamos al horno. 220-210 grados. Depende de cómo funcione vuestro horno. Si veis que le falta chicha, 220. Si va bien, 210. Y más o menos 15 minutitos. Entre 10-15 minutos. Lo importante es que la carne se cocine. Lleva un poquito de cerdo. No importa que quede un poco jugosa. Y sobre todo, que el queso se funda. Cuando veáis llorar queso a esta salchicha, la brocheta estará lista. Madre mía, qué visión onírica. Y aquí está el arroz. Cocido ya en su punto perfecto. Vamos a soltarlo un poquito. Oh, maravilloso. Mirad, incluso se ha hecho un poquito de costra en la base. Siempre que haya teflón es mucho más fácil conseguirlo. Pero mirad qué sueltecico está. Para gustos los colores. Ya sabéis que a los asiáticos les encanta el arroz apelmazado como guarnición. Y nosotros pues llevamos en la cabeza un arroz un poquito más suelto. No sé. Quizá no estemos acostumbrados. Al final pruebas arroces que están así apelmazados como los hacen ellos. Y están deliciosos, ¿eh? Si están bien hechos. Por ahí tenemos las mega brochetas. Olvídate de esas anodinas, absurdas e insanas salchichas rellenas de queso. Nunca más después de esta mega brocheta. Cuidado porque quema la brocheta. Vamos a hacer el trasvase. Uh, uh. Depositamos por acá. Luego obviamente en la mesa quitaríamos lo que es la brocheta. Y le vamos a poner unos aderezos, unos acompañamientos. Cogemos tallo de cebolleta, tallo de cebollino. Cortado bien finito todo ello. Vamos a ponerle cositas refrescantes por encima. Y que le den un poco de verdecito, de alegría, de color. Que siempre se agradece. En todas las recetas se agradece. Y ponemos por encima. Tenemos unas hierbecitas pichis de cocinero. Bueno, pues esto es para subir nota. Pero es completamente opcional. No va a cambiar el sentido del plato. Pero su aspecto sí. Y además, en esta receta, a mí como que me pide el cuerpo mostaza. No era suficiente la que llevaba por dentro. Así que ponemos unos punticos de mostaza recorriendo nuestra mega brocheta de carne. Recordad, rellena de quesito. Es un auténtico escándalo. ¿Qué os parece si luego al final del programa abrimos una? Para que veáis el interior. Yo no me lo perdería. ¿Qué os parece si luego al final del programa abrimos una?